El equipo tiene una ambición muy grande y personal, jugar más minutos en el mediocampo, eso. ¿Crees que este fin de semana tienes alguna posibilidad de jugar con los problemas que tiene Mathieu y con lo que pueda pasar con Miguel? ¿Crees que tienes posibilidad de jugar en el lateral derecho? Yo no, yo creo, yo no juego lateral derecho, yo tengo a Bruno ahí, por ejemplo, y tienes mejores opciones. El año pasado es muy diferente, pero este año tienes más opciones en esta posición. Si Mathieu sigue lesionado y juega Bruno de izquierda, después de lo que ha pasado con Miguel, que no se jugará, ¿tú puede ser otra opción? Sí, pero yo creo que no, creo que no tenga otra opción. Yo juego central o en el mediocampo. ¿Qué harías si una hiteropidiera? ¿Qué harías si una hiteropidiera? Claro, el míster es el jefe del equipo, y me dices, Maduro, tú lateral derecho, yo juego lateral derecho. Es muy claro, pero el míster sabe mi opinión y tienes mis cualidades, entonces creo que para mejorar mi mejor posición es en el mediocampo. Sí, creo, todos los últimos partidos yo juego en el mediocampo, entonces yo creo, y mis opiniones también, yo soy mediocampista, pero ahora son muchos jugadores ahí, y por ejemplo, Marchena y Abel a jugar también ahí, en posición. Entonces yo tengo mucha paciencia, y una ocasión, ¿sabes? Y espero una ocasión. Pero eso es difícil. El hecho de que haya mucha gente en el fútbol del campo, como bien dices, para la temporada que viene, el hecho de que a ti no te guste jugar en la defensa, ¿te puede hacer replantear el futuro? ¿De cara al verano y al año siguiente? Si el club, o una lleven, si sigue en el fútbol del campo? No, 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 no. ¿Qué pasa contigo con el fútbol del campo? No, por ejemplo, el míster dice, soy en el fútbol mediecampista, entonces mi problema, no es un problema, pero mi problema es, yo puedo jugar también como central, y por ejemplo, por ejemplo, otro mediecampista, no puedes jugar central, ¿sabes? Para mí es muy fácil para sacarme en esta posición, entonces, pero mi posición es en mediecampo y para el club en el fútbol, yo juego ahí. ¿Tú no te planteas en ningún momento una salida del club, si no tienes minutos? No, eso es una cosa para, por ejemplo, ahora, para pensar, pero el club no quieres y es importante para el equipo, pero para mejorar es muy difícil porque yo no juego mucho, entonces esa situación es un poquito difícil, para mí. ¿Dices que el club no quieres? No, porque yo estoy contento aquí, bueno, contento en Valencia, en el equipo y ya, por eso, pero yo quiero jugar mucho minutos, entonces, pero esta cosa es muy difícil, muy. Fuera del tema deportivo, tendría que comentar mañana, el noche de diez, yo no sé si también en Holanda está la tradición de comerse las doce uvas, son las doce campanadas, y si es así, me gustaría preguntarte si a ti te da tiempo de comer. No, en Holanda no sé, en Holanda los doce, pero aquí sí, ¿no? Y creo que falta tiempo para comer mucho, muy rápido, ¿no? Pero, pero no, pero no, pero no creo, yo no, yo no. O sea, que lo has intentado alguna vez. Sí, un año pasado, pero. ¿Y la experiencia? Sí, yo tengo experiencia en esta cosa, pero estoy muy mal en esta. ¿Os gusta que el entrenamiento del día uno sea las doce de la mañana, da un poco de maldad? No más, yo creo que sí, es normal, porque todos los jugadores, para el nuevo año, es normal. ¿Cómo celebráis en Holanda el nuevo año, la entrada del nuevo año? Con familia, por ejemplo, mi familia es aquí ahora, y amigos también, y juntos, y eso. ¿No tenéis ninguna tradición con la de las uvas aquí? No, solo con, para mí, mi familia es número uno, y soy contento con mi familia aquí, y esto es importante para mí. Hoy salía en unos medios de comunicación unos compañeros de la prensa escrita, sobre todo, han publicado que parece ser que la multa que le quiere poner el club a tu compañero Miguel es fuerte, 150.000 euros. ¿Cómo lo veas esto? Esa es una cosa para Miguel y el club, no soy el jefe de las multas, y por ejemplo, yo creo que Miguel y el club hablan en esa cosa, y entonces preguntar a Miguel o al club, o al míster. Gracias. Gracias.